Vámonos ya, la noche está empezando y quiero más de ti Sin pensar, elevemos nuestros cuerpos y soñar feliz Porque tú, eres pura fantasía y lujuria Porque yo, me deslumbro al mirarte en la figura A tu noche brillo, luz, quito en mi cama Busca ser estar contigo en las mañanas Siento que eso no es el final Fluye demasiado natural Tu belleza Se le pasa todo el tiempo Yo presiento Que eso no va a morir jamás Y tú, tú, tú No hace falta el mar No hace brillo, lujo y tú en mi cama Tu placer está contigo en las mañanas Siento que eso no tiene final Fluye de magia lo natural No hace brillo, lujo y tú en mi cama Tu placer está contigo en las mañanas Siento que eso no tiene final Fluye demasiado natural No hace brillo, lujo y tú en mi cama No hace brillo, lujo y tú en mi cama Siento que eso no tiene final Fluye de magia lo natural No hace brillo, lujo y tú en mi cama Tu placer está contigo en las mañanas Siento que eso no tiene final Fluye de magia lo natural ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.